Esta fue una iniciativa de los dos clubes, de los Andes, de Templay, que vienen trabajando muy bien en una palabra que para nosotros es clave, que es la convivencia, el entendimiento, que cada uno puede tener su color, puede tener su sentimiento, pero que en la calle somos todos ciudadanos y vecinos de Loma de Zamora. Surgió unos días antes la vacación de invierno, yo vi hoy personas emocionadas, vi chicos emocionados, vi madres emocionadas de barrios, de asentamientos que uno conoce, que vivieron, al igual que ayer en Templay, el mejor día de su vacación de invierno. Accediendo a instalaciones de primer nivel, con profesores, con ganas de enseñarles, con la posibilidad de disfrutar de una merienda, el clima acompañó, así que, bueno, una idea que Martín desde el primer momento respaldó, en un contexto de trabajo institucional muy fuerte entre los dos clubes y el municipio. Fuimos a pedirle el apoyo al municipio, Martín, Aguille, y junto con Hernán, la gente de Templay, y trabajamos en conjunto, y la verdad que una alegría. Abrir las puertas de los clubes con el apoyo al municipio, la verdad que es una alegría enorme, y es fundamental, hoy más con la problemática que hay en la calle, que los chicos tienen los clubes practicando deporte, por eso día a día nos juntamos con Martín, con Guillermo, y le planteamos tanto a Temperley como a los Andes, la necesidad del apoyo municipal para poder abrir la puerta de los clubes y contener a todos estos chicos. Hoy por hoy es difícil criar a los chicos y guiarlos por el camino, así que contento de que estén acá, de que estén haciendo un deporte, de que estén haciendo una actividad, y en un club, y que estén cuidados, la verdad que esto es un progreso del club y marca el camino a seguir, ojalá siga siendo así el club. Que los chicos puedan dentro de sus clubes, donde son hinchas, venir con su familia, poder ver a sus jugadores, poder iniciar un deporte, por ahí muchos chicos se enganchan y pueden continuar durante el año, así que la verdad que felices en estos clubes de fútbol poder brindar esta contención, y que los chicos puedan disfrutar de las instalaciones deportivas. ¡Gracias!